Trax, 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 Trax Ha llegado el momento, ha llegado el momento de activar tus sentidos Ese es el máximo nivel en música, Solidera Se llama la carruña de Vicky Bro Trax, Trax, Trax Con sonido de la X Que bonito se ve la finza Bienvenidos al espectáculo Ese es el sistema completamente High Definition Sistema AZ AZ Somos el sonido que representa mainland Porque tenemos el profesionalismo y el sabor que nos distingue El otro ritmo, soy yo Solidotrax Cada vez ha llegado más al gusto del público, conquistando los sonidos Esto es la combinación perfecta Luis y Miguel Siga proyectándote siempre a la vanguardia Para que su público disfrute máximo Con la experiencia en el audio y sistema estéreo La más alta calidad del sistema de pantalla de iluminación Porque la calidad nos respalda Siempre proyectándote la máxima expresión musical Para que cada evento viene y apagate tu cuerpo y tu mente Señoras y señores, desfilarán los éxitos de la música gramada Con el sabor que nos representa Sonido Drax Drax Este es el concepto que representa a Maryland Damas y caballeros, bienvenidos a este concierto musical Te quedas en las manos de Sonido Drax Bienvenidos al sabor Porque el ritmo Sonido Drax Welcome Gracias a todos Tenemos una handicap place Gracias a todos 늘 Drax Por favor Sonido bands Las Más Ari